Y así es como opera el índice Nikkei. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Mi esposa falleció recientemente debido a cáncer. Era abogada corporativa y mediadora. Los últimos seis meses de su vida fueron un infierno. Mi hermana Paola no hizo absolutamente nada por nosotros durante ese tiempo. A mi esposa nunca le cayó bien y no teníamos una buena relación de hermanos. Total, en el velorio de mi esposa, Paola empezó a preguntarme por la ropa de ella y pues yo no le hice caso. Me dijo que quería elegir algunas piezas que es que para recordar a mi mujer y le ignoré. La verdad mi esposa tenía un gran sentido de la moda y por su trabajo tenía una ropa súper elegante. De aquello ya pasaron seis meses, yo sigo en duelo, no he sanado del todo, pero fui a la comida de cumpleaños de mi mamá y que llegue a mi hermana y pregunto otra vez por la ropa de mi esposa. Le dije que mi esposa quería que donara todo a un refugio para mujeres al cual a menudo ayudaba. Y sabes que mi hermana dice que mi esposa fue egoísta hasta el final. Obvio le pregunté que qué carajo quería decir con eso y me dijo que mi esposa siempre se sintió mejor que ella y que no era justo que la ropa vaya a parar a la caridad y no a la familia. Pues le dije a mi hermana que prefería quemar toda la ropa de mi mujer antes de dársela y se puso a llorar. Llegó mi mamá y la abrazó y me dijo que fuera amable con ella porque había estado muy deprimida por la muerte de mi esposa. Hágame el favor. Pues con el drama que se estaba armando decidí agarrar mis cosas y marcharme. Mi mamá actúa como si hubiera arruinado su cumpleaños siendo melodramático pero no puedo creer su chantaje emocional hacia mí por ropa a la que no tienen derecho. ¿O qué hago? ¿Le doy la ropa o no? Me refiero a preguntas sobre el índice en Nikkei. Ah, no, de eso nada.